Y yo me he sentado, ¿por qué? Porque el taco es macho, porque el taco es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a huevo. Porque quise mucho y porque me engañaron, pasé la vida masticando sueños, porque soy un árbol que nunca he oído, porque soy un perro, porque tengo odios que nunca los digo, es porque cuando quiero, porque cuando quiero me desangro en vez, porque quise mucho y no me han querido, por eso canto tan triste, por eso. Y yo me he oído, por eso canto tan triste, por eso canto tan triste, y me he oído, por eso canto tan triste, por eso canto tan triste, por eso canto tan triste, por eso canto tan triste. Siento angustias en mi pecho, deshíper y canta aquí de acecho Con mi pobre corazón, al cotorro abandonado Ya ni el sol de la mañana se asoma por instrumentada Como tu hambre estando, y aquel perrito compañero Que por tu ausencia no comí, al ver el sol el otro día También, si supiera que aún dentro de mi alma Conserva aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te olvidarás? O el viento a ti por pasar, te acordarás de mi Mi locura pa' recordarte, mi locura sentimental Cuando no se te canto llorar, porque no canto por el mundo llorar Tu amor se secó de forma y nunca dijiste por qué Yo tengo el suelo pensando, que fue traición de mujer Alor, pa' quererte mucho varón, pa' decirte de bien parado Pa' olvidar a Carlos, porque ya me acuerdo de tal vez No lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez esta prueba que brisa, verme mirar a tus pies Mi locura quiso pa' ser, mi locura de ocasión Mi locura pa' que nunca la cantes en toda mejor Pa' que salgas por la noche y regreses con el sol Pa' decirte si a veces o pa' gritarte que no es varón Pa' quererte mucho varón, pa' decirte de bien parado Pa' olvidar a Carlos, porque ya me acuerdo de tal vez No lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez esta prueba que brisa, verme mirar a tus pies Mi locura pa' recordar, mi locura sentimental Por ser bueno, me pusiste en la miseria, me dejaste en la palmera No te amaras, está el color En seis meses, te comiste en el mercado El vestido de la venia, la cancha de la mostrador Yorda, en menos más que está amor Auda, tanto me asusta una vida Que si en la calle me apita, me pongo al lado del motor Lo que más bronca me da Lo que más bronca me da Es saber si lo tranquilo Si hace un mes me desayuno con lo que he sabido allí No era mí, que me cachaba en tu rebúsquen de mujer Hoy me entero que tu mamá, no previó la de un guerrero Es la acción de la espada, que mi son 33 Y he sabido que el guerrero, que volvió de los tíos no Y mi moría, mi cuba y guerrero Como me entero, viste vos Está en cada punto hallado Como agente de la camorra Profesor de cachipurra Para el fin de su salvador Entre todo, me enteraron con el acero Tu silueta fuera del suelo Donde yo venía a saltar Se entregaron vos la cura y el guerrero Lo que me costó diez años Del paciente de jugar Churros Vos tu vieja y tu papá Marela Cuídense porque anda suelta Si nos cachan en la vuelta Me da tiempo a la cara Lo que más bronca me da Es haber sido cantar aquí Es haber sido cantar aquí Y de su propia autoría Las canciones Medellín Quede con todo y la milonga antioqueña A las ocho ya estoy en mis ancho del asfalto Me enteré en el rebusque popular Con la fe que tengo y yo Yo lo voy buscando Es mi amor Para el morri de mi hogar O me da Yo suficio para rebuscar Patrimonio de mi vida yo lo sé Es por eso que te confusé este tanto Con la gloria del sol Y el hogar del sol Ven aquí te lo cuento Todo, todo lo que soy Ven aquí te lo cuento Todo, todo lo que soy Síguenos, miren colores mío pasar, son tan lindas, tan bonitas tus mujeres, ya que siempre está la reina nacional, hoy es bien, es bien, es bien, es bien, es malo, es malo. El poblado, la setenta y Coyaquí, hasta pronto nos veremos el domingo, en el que básico nacional que me requitan. Merellín, te lavo todo, 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 nuestro amor, Merellín, antes que puedas, te regalo el corazón. Salía de la almacena, escuchaba la esquina, mi llano se le cayó, una dulce cocina, mi esposa se la entregue, mi esposa emocionada, a mi tanta belleza, en un buen mundo me cree. Dígame cómo se llama, cuénteme qué barrio vive, yo la quiero enamorar, amarra toda la vida, mucho tiempo en su voz, ella me dijo por mí, amarra toda la hija, no se, digamos, mucho tiempo en su voz, amarra toda la vida, mucho tiempo en su voz, le digo a la života, que me guía, yo la quiero enamorar, amarra toda la vida, lo apagino a Dios, amarra toda la vida, mucho tiempo en su voz, De alta vista, parte alta, va a que el cumbrado subía al pingón, se ha limpia la vibra que nos expresamos con el alzador, alegre que sentí, anoche cuando a mí, salen a mi concierto, te damos el campo amor, alegre que sentí, anoche cuando a mí, salen a mi concierto, te damos el campo amor.